vamos a preparar un atún un salmón y uno de atún regular vamos a prepararlo con jitomate cebolla chilito verde y mayonesa poniéndole también de condimento pimienta y salecita vamos a comenzar a preparar nuestro atún de esta manera y vamos a poner yo ya que tengo picado cebolla y jitomate aquí lo vamos a vaciar un poquito cebolla y poquito jitomate nada son dos atunes ok vamos a quitarle lo que está adentro se pegó ok ya vamos a este picamos el jitomate le ponemos pimienta poquita pimienta porque ya ven que el atún huele mucho y para que no sepa tanto vamos a ponerle poquita pimienta muy poquita le tantea esto más o menos para el sabor ok poquita sal poquita sal el atún puedes utilizar la marca que tú quieras este es salmón hace un rato les dije que no sabía que pesqué atún era pero me fijé y es salmón viene siendo salmón sale muy bueno este salmón así revuelto con el atún salmón sale muy bueno vamos a picarle chilito verde también un chilito verde para que no pique porque le vamos a poner un chilito en el chilito en vinagre o puro chilito verde también nada más le pones y te sabe delicioso lo hace bien picadito picadito ah vamos a poner acá porque si no me pica vamos a menearlo y le vamos a poner la mayonesa también lo despicas bien despicadito así nada más con limoncito también está muy rico pero se me empujó con mayonesa unas dos cucharaditas o tres de mayonesa tú le tanteas como te dice vamos a ponerle tres cucharaditas tres cucharaditas de mayonesa tres cucharaditas de mayonesa no se les hace agua a la boca está bien rica así si no te pica con ese chilito puedes ponerle más chile si te gusta muy picosa yo nada más me gusta que tenga saborcito para podérmelo comer no me gusta muy picante picante no nada más que pique lo necesario para poder este comérmela porque si pica mucho no me la puedo comer y no me gusta muy picosísimo nada más chilito poquito y ya y así nos va a quedar vamos a servirlo nuestro platito de ensalada esto también se le puede llamar una ensalada cuando estás a dieta, cuando no quieres comer carne, algo rápido lo preparas y ya y así te lo vas a comer así rico y delicioso con unas deliciosas yo me los estoy comiendo con unas gris con unas galletitas gris en esta ocasión miren lo que no tengo de las saladitas y tengo de estas gris así es que las voy a aprovechar para poder comerme la ensalada así de deliciosa miren así algo rápido, fácil, pero ligero vamos a ponernos en una galletita aquí con cuidadito lejos de su ensalada para que no les caiga saliva ni nada así, entre más limpio sea uno para cocinar es mucho que mejor, ok porque ya ven que pues comen todo esto de la familia y pues no es bueno comerlo ahí mismo sino aquí en un platito y así de deliciosa tu ensalada de atún con jitomate, cebolla y chilito verde provechito mmm 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 Y ya está.